Hola amigos, sean bienvenidos a la apertura de cristales en la cuenta del quesito chavos, así es ¿Qué creen? Lo logramos, sí, logramos nuestra meta y hasta la superamos Porque si bien nuestra meta era conseguir platino 4, mejoramos, o sea, subimos hasta platino 3, rango 63 Y estuvimos cerca de subir todavía más, ok, estuvimos cerca de conseguir platino 2 chavos Así que pues bueno, a reclamar estos jugosos premios, vamos a ver qué nos dan, vamos a ver, creo que ya voy a poder subir a otro rango 3 Bueno, solamente me faltaría el catalizador de clase, obviamente, pero creo que ya tengo suficientes catalizadores básicos para otro rango 3 Ah no, tengo 2 apenas, bueno, para un rango 5, nada mal Ok, pues bueno chavos, vamos a, ya reclamamos los premios, vamos a abrir primero estos de Bueno, esos los estoy guardando, estoy guardando los fragmentos de cristales Los he ido guardando poco a poco Eh, vamos a ver Tengo para abrir 3 cristales de 5 estrellas, amigos Y, uy, estoy cerca, cerca de otro de 6 O sea, podría abrir un destacado y uno de 6, pero me hacen falta esquirlas Así que pues como me hacen falta esquirlas chavos Vamos a abrir 3 cristales de 5 normales No creo duplicar a 3 Y vamos a ver qué tal nos va, ok Ah, por favor, un poco más de suerte que en la cuenta principal Por favor, vamos a ver qué tal nos va chavos Obviamente el que más esperamos que nos den es el Aleigon Eso sería de lo mejor Duplicar Corvus no estaría mal Hasta me lo pensaría si hubiera el rango 5 Masacre Perdón, Carnage Estoy todavía un poco dormido Matanza en español Bueno, tuvo mal este cristal la verdad Vamos a ver Este cristal que pare solo chavos Eh, bueno, les decía Eh, amigos Si ustedes quieren aplicar para entrar a la alianza de los quesitos Ya saben que tienen que contactar al buen GAP El GAP va a estar Eh, viendo sus perfiles y todo Aunque No sé si vaya a haber muchos espacios Eh, porque creo que sí vamos a hacer cambios Pero Eh, como estamos haciendo cambios Ya hay gente que tiene su lugar Entonces De todas maneras Eh, dado caso que A lo largo de la temporada Vaya fallando alguien Antes de que venga el cutoff De Que tienes que estar las últimas 5 guerras Por favor No duden en contactar al GAP Para que pues Él les diga si Si hay espacio o no hay Así que Vamos a ver Que nos dan en el segundo cristal No Que mala cana amigos Ay, que mala Vamos a ver Que nos dan en el último Definitivamente no vamos a dejar que Caban Pare el cristal Porque No manchen En las dos aperturas Me está yendo de la fregada Chavos, eh Parece que esta temporada No es la mía Vamos a ver Por favor Algo bueno Algo bueno con que redimirme Ay, estuvimos a uno de Warlock Ah, Morningstar No es mala No es mala Pero Casi conseguimos a Warlock Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Cómo nos va ahora En el cristal de 6 Chavos Por favor Alguien bueno Por favor Algo que no me diste En la cuenta principal Dámelo aquí En la cuenta secundaria Me encantaría Duplicar a mi fantasma Amigos Me encantaría Sinceramente Aquí la veo, eh O duplicar a la antorcha Estaría bien igual Nick Fury Sería muy bueno también Para ese abismo Aunque Necesitaría duplicarlo Vamos a ver Por favor Algo bueno No lo puedo creer Amigos No Lo puedo creer Esta es una apertura Muy sad Amigos A lo mejor es porque No estoy enseñando la cara Pero Si vieran ahorita Mi cara de decepción Que tengo, amigos Tengo una cara De decepción Que ni ustedes Se imaginan, eh Ay, 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 ay Qué mal Qué mal Qué mal Vamos a ver Qué nos dan En el último cristal Ya estoy, ya Ya estoy triste, chavos Pura basura nos dieron Es un spot Bien No está mal O sea, no No está mal Es bueno ese, eh Este es bueno De hecho Si me lo hubiesen dado Antes que la tormenta X Lo hubiese subido a él A rango 3 Bueno Pues al menos Puro luchador Nuevo Me dieron Vamos a ver Qué tal está ahora ya La cuenta del quesito Pues ya tenemos Bastantitos De 6 Ok 17 luchadores De 6 estrellas Ya tenemos, amigos 17 Nada mal Me hubiese encantado Obviamente Duplicar a mi fantasma O duplicar a Corbus O a Torcha Cualquiera estaría bueno Cualquiera hubiese sido bueno Ah, ni modo Todavía estamos lejos De conseguir a Avon, amigos Todavía no nos dan A Avon 54 luchadores De 5 Tenemos, chavos 54 luchadores De 5 Y tenemos Bastantes de 6 También, eh Wow Bueno, pues Chavos Como les decía Si ustedes quieren aplicar Para entrar A la alianza De los quesitos Por favor Contacten Agap Ok Yo me ocupo Bastante Así que no creo Que me dé tiempo A ver Voy a enlistarme Nada más Para conseguir guerra Dado caso Que Por si las moscas No Eh Tengo algo más Para abrir O ya Creo que ya no Tengo nada más Para abrir Si Ya no tengo nada más Chavos Bueno Eh Lo único que salvó La apertura De estos cristales Pues si Fue solamente El Sunspot Chavos El Sunspot Fue el que la salvó Porque Esa Matada Eh Perdón Ese Esa bestia Fue de lo peorcito Que nos dieron, eh Fue de lo peor Amigos Y pues bueno Chavos Eh Si Eh Ah bueno Si Eh Esto ha sido todo Por el video Eh Ya saben Que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y pues sin más Chavos Eh Estas han sido Unas malas aperturas Ah Antes de eso Voy a gastar 300 runas En este cristal Si, 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 si Tengo Tengo esperanza Que nos den Algún Algún luchador bueno, eh Tengo esperanza Que nos den A Discordia de 6 Nos lo darán O no Vamos a ver No soy No suelo gastar runas En estos En cristales En la cuenta del quesito Pero pues Este es el Luchador de Discordia Que nos pueden Lo podemos acceder a él Antes de que salga Así que pues Sería Sería lo mejor, eh Sería lo mejor Que nos lo dieron Vamos a ver Vamos a pararlo Aunque sea Discordia de 5 Estaría Estaría chingón No Que mal Que se me hubiesen dado Magi, verdad Bueno, ni modo Bueno pues chavos Ahora si me despido Esto ha sido todo por el video Y Pues Adiós Bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.